Buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Winter Garden Florida, estamos tomando videos aquí hoy enseñé una casa de 1.2 millones de dólares, ahora voy a enseñarte parte duplex, pero ya que estoy pasando por aquí quería enseñarte Downtown Winter Garden, mi hermano Jerry vive aquí y a él le encanta, el sitio es bien bien chévere es chiquito el Downtown, vamos a pasarlo rapidito, pero tiene mucha, es un sitio vibrante que tiene mucha vida y la gente camina y van en bicicleta, el Orange Trail que está aquí a mano izquierda pasa por toda la ciudad es un sitio bien lindo, muchos restaurantes, muchos sitios, tiene una vibra de pueblo pequeño, pero es bien bien lindo ok, te lo recomiendo, si es un poquito más caro que Orlando, ya, está entre Orlando y Cremont si vas desde Orlando, vas hacia el oeste, vas a pasar primero por Ocoy y después por Winter Garden y ahí vas a ver esta ciudad linda, estamos pasando ahora por Downtown Winter Garden como puedes ver muchos restaurantes afuera, gente comiendo, bien chuli snacking, la subasta de Anjan, la subasta de carros que tengo Coy al ladito, es el empleador más grande de aquí, mi papá trabajó ahí por 20 y pico de años eso por eso es que conozco esto y cuando yo trabajaba aquí no era tan lindo como es ahora, esto es bello ahora de nuevo, una vibra de pueblo pequeño, pero tiene las amenidades de una ciudad, acá hay de todo, supermercados, hospitales, todo mira, vejate la bicicleta en el medio, es el Orange Trail que va desde, ay Dios mío, desde Cremont hasta Apocca que ayer cuando estuve con mi girasol en Apocca pudimos ver hasta donde llegaba ese trail, ese camino en bicicleta eso es algo que te recomiendo, es bien interesante, bien lindo, te recomiendo que vengas aquí, no sé si es sábado o domingo por la noche, hay un Farmer's Market y venden frutas, viandas, etcétera, bien chévere, ok te lo recomiendo que vengas aquí con la doña o con los nenes, ya tú sabes, a pasear a Winter Garden mira, y aquí en esta luz, termino, voy a cruzar la luz porque te quiero enseñar algo que está a mano izquierda después que cruce la luz, que es bien interesante, esto es un pueblito bien lindo, te lo recomiendo si tienes preguntas acerca de vivir y comprar en Winter Garden, llámame, yo soy Joe Rivera, soy realtor con Property Outlet International aquí en el centro de la Florida, llevo más de 46 años viviendo en el centro de la Florida y llevo más de 30 años ayudando a familias a comprar en el centro de la Florida, te quiero ayudar, te quiero bendecir con la información que necesitas para que te mudes para acá, claro que sí, ok este, algo nuevo que voy a hacer, me estoy, ya rendí el papeleo para hacerme notario y solo quiero ser notario público para casar personas en Orlando, yes si tú quieres que yo te case y yo me tiro donde sea, estoy buscando, no tradicional en una iglesia sino quieres ir a un parque, quieres ir a una atracción, quieres montarte en la estrella, qué sé yo quiero hacer, quieres tirarte un paracaídas y casarte, yo con mucho gusto te quiero casar, yes para eso lo saqué, ya pagué lo que tenía que pasar, tengo que llenar un formulario ahí y mandarlo y cuando, yes, y ellos, eso espero antes de que se termine este mes, poder ser notario público poder te ayudar a casarte, mira mija, debe estar texteando, está del frente entonces, mira, aquí a mano izquierda, que es lo que te quería enseñar ya que cruzamos la luz esto es algo bien interesante lo que te voy a enseñar aquí está, a ver, aquí me meto, sí, ¿dónde eres? aquí no es la otra, ok en esta que está aquí, aquí fue que yo alquilé las bicicletas, me costó 10 dólares este, por hora, algo así, no me acuerdo ahora mismo una cita que se llama Wheel Works ok, aquí alquilan bicicletas este, me salió, te cobran por tiempo tienen las bicicletas regulares, tienen las bicicletas de niños y tienen las bicicletas triciclos para las personas que no están acostumbradas a correr bicicletas como mi girasol, pues yo alquilé un triciclo y nos tiramos por ahí para abajo, muchachos y la pasamos bien, nos tiramos casi 5 millas ese día, ella que nunca coge bicicletas y ese día fuimos 2 millas y media para ahí y 2 millas y media para regresar terminamos explotados los dos pero hicimos una muy linda memoria, mi girasol y yo siempre me acordaré de ese día y aquí tienes un playground tienes un chisme's place ahí y aquí de nuevo puedes alquilar bicicletas bueno familia, espero que este video haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga